con todo el momento en el combate que estamos en el centro de la ciudad en el segundo de Patrick, en el canto número 2 en el siguiente combate convenido en el de Paula contra James de Patrick a mixta, como soy yo, Karim, y después ahí fue un torneo de algunos otros dos de nosotros bien prepárenos listos a la vida del señor Karim alguien tiene este hermano delegado, encendado alguien tiene la mano del equipo y oficial, que hable con este señor ¡Vamos, Jani! a la otra adiós de un al de un de un un de un y el sorteo será de una ciudadanía de marca África pero auténtica, no la que está en la artística y los tiene la nuestra Selma que además es... bueno, es más Fabio, es más que a mí alguien que me lo dice el amigo cuéntate y me los contes bueno, ahí nosotros son Selma de cuadros labios de instrumentos de negro todo es esfuerzo hay un problema que hay en la frente y que siga siendo la con muchos años mirame las dos yo creo que la 851 yo creo que la 851 el número 211 por favor, que tenga este número que se acerque y tiene una ciudadera gratis bueno, ahí está la marca ya me lo han enseñado que se acerque y tiene una chenilla y el sentimiento del niño que se acerque cuál es el número no tenemos el número la misma mano en los jueces that's right los jueces bajo, bajo 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 ahora la amiga como se va a liar todas jajaja ay 935 925 925 935 935 1037 1036 1037 1037 1004 1138 1235 4 상황 1238 1038 1139 1634 ¡Vamos, Jenny! Si quieren, por favor, en la esquina solamente pueden estar dos personas. Todo lo demás, nunca me permiten estar en dos. ¡Sólo dos! ¡Sólo dos! ¿Vale? Por favor, se ponte, se ponte. ¡Adelante! ¡Ay! 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 ¡Ayy! ¡Ay! ¡Puera agua! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Avance Jenny, avance! ¡Entrale! ¡No oye nadie esto! ¡No, no, no oye nadie! ¡Avance Jenny, avance! ¡No te atiendan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Avance Jenny, avance! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A los 3 se le quita. 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 A los 3 se le quita.